Hola gente. De aficionado a aficionado, hoy tengo una gran noticia para compartir con todos los hinchas de Boca Juniors. Parece que una de las grandes promesas del club podría convertirse en un refuerzo fundamental para el equipo en los tramos finales de la Copa Libertadores. Jorge Almirón, nuestro entrenador, está completamente concentrado en el próximo partido contra Sarmiento, que se jugará en la bombonera el domingo. Sin embargo, también tiene la mirada puesta en la Libertadores y piensa en reforzar la plantilla con fichajes fuertes y sangre joven. Almirón quiere que los jóvenes prospectos de Boca sigan desarrollándose y ganando minutos de juego, para que estén listos para brillar en la recta final de la Libertadores. Y por eso está considerando repatriar a Maximiliano Salazar. Salazar se encuentra actualmente cedido en Platense, donde ha destacado mucho, sobre todo bajo la dirección de Martín Palermo en el primer tiempo. Almirón quisiera traerlo de regreso a Boca Juniors en julio, ya que reconoce su potencial y su desempeño tanto en el filial como en primera división, con el apoyo de Hugo Ibarra. La trayectoria de Maximiliano Salazar en Boca Juniors ha sido impresionante. Fue uno de los jóvenes más destacados del filial, comandado por Mariano Rohn, o quien despertó el interés de Platense por tenerlo cedido. Además, Salazar tuvo la oportunidad de jugar unos minutos en el equipo principal de Boca, a las órdenes de Hugo Ibarra. Su debut fue el 14 de septiembre de 2022, en la victoria de Boca sobre Lanús, y además jugó 35 minutos ante Godoy Cruz. Esta posibilidad de traer de vuelta a Salazar a Boca Juniors para reforzar nuestra plantilla de cara a la Copa Libertadores es realmente ilusionante. Con su talento y habilidad en el campo, podría convertirse en un jugador clave en los apretados tramos del torneo. Ahora les pido a todos que apoyen y sigan el canal de Boca Juniors, dejen su like y se suscriban para no perderse ninguna novedad del equipo. Y te llamaremos en los próximos vídeos ya que tendremos más información y emocionantes actualizaciones sobre el regreso de Salazar y el desempeño de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Muchas gracias por su atención y contamos con el apoyo de cada uno de ustedes en este camino hacia el éxito. Hasta la próxima.